¿Por qué si yo te amaba? Te dejaba escapar al poco tiempo Mi mundo de gris se hacía al saber que perdería Las caricias que eran para mí ¿Por qué te dejé ir? Si eras todo quien en mi vida te tenía para mí ¿Por qué te dejé partir? Si tú siempre para mí tenías una razón de sonreír No ha pasado mucho tiempo Extrañándote estoy Sabes que te amo yo Sin ti yo no sé vivir Cuando te fuiste Sentí que todo cambiaba Y creí que era mejor Si te alejabas tú de mí ¿Por qué te dejé ir? Estoy seguro que me amabas Siempre estabas para mí ¿Por qué te dije adiós? Si tus besos no encuentro Otra cosa Sea dolor Mi amor Si te alejaba Mi amor Adiós Gracias por ver el video.